¡Jong Roy! ¡Quietan! ¡Trinchera justo adelante! ¡Metan una granada en la trinchera! ¡Un bloqueo! ¡Aquí Whisky! ¡Tenemos un ZSU en el río! ¡Besón! ¡Desebrisa! ¡Metan una granada en la que está frenada! ¡Metan una granada en la trinchera! ¡Master, mira! Beeh, me vaso con demek fin... tobacco crealla admiquis... ¡Abrauchense, nitrókus! ¡Azamos! Cierro está en el perímetro norte. Cierro, ha despejado el perímetro norte. Vamos a la línea. Blanco, izquierdo, en el dejado. Cierro en posición. Entendido. ¡Métame una granada ahí! ¡Muy bien despejado! ¡Vamos! ¡Una despejada! Vamos a atacar por esta cabaña. Mason, vaya adelante. Mason, ¡por aquí! ¡Despejen el resto de la aldea! ¡Un Charlie tiene la ametralladora! ¡Ha cubierto! ¡Adelante! ¡Vamos! Mason, despeje ese cuburio. ¡Baja confirmada! ¡Movimiento en la cabaña! ¡Vamos! ¡Charlie! ¡Vamos! ¡Firmado! ¡Lo veo! ¡Charlie a las cueves! ¡Oper aquí! ¡Oper aquí! ¡Hey! ¡Concoy chunga! ¡Concoy chunga! ¡Nanco batido! Un túnel de ranas. Lo veo. ¡Ha cubierto! ¿Qué es lo que nos pasa en el túnel? Yo me ocupo. Suido. Venga conmigo. Bien. Clima 9, aquí X-Ray. Prepare un barrido en un radio de 3 kilómetros. ¿Dónde estoy? De esa brisa. Encontraremos a Kralchenko. Sálgame ahí con vida. Toma adelante. En marcha. Este hijo de perra no volverá a luchar. Manténgala a lucirme, Mason. Espera. Resnov, casi le meten un tiro. Nadie lucha solo, Mason. Muy bien, daré la vuelta. Vale, pero no haga ruido. ¿Qué coño le pasa? Mason, no puede perder los nervios. Ruth, responde. Adelante, Mason. Ruth ha muerto. Tenemos V-C por todas partes. Lima 9 está peinando la zona. No hay rastro de... Woods, ¿me recibe? Miada. ¿Dónde está su amigo Swift? Muerto. Todos morimos, Mason. Hay indicios de presencia soviética en estos túneles. Vamos bien para encontrar a Kralchenko. Aquí. Ayúdeme a mover esto. Cuidado, Mason. O igual enemigo. Su turno, amigo. Yo iré detrás. ¡Tenero! ¡Mierda! Nos estamos acercando, Mason. ¿Por dónde, Reslow? Siga su instinto, Mason. Hijo de perra. ¡Mierda! ¡Mierda! El complejo avanzado de Kralchenko. Parece abandonado. Kralchenko sabía que veníamos. Y se fue pitando. Miren alrededor. El 4 de febrero de 1968. Kralchenko. Los agentes estabilizadores proporcionados por el Dr. Clark han sido un éxito. Las recientes pruebas sobre la población local han mostrado que esta es la cepa del Nova 6 más eficaz hasta la fecha. Al igual que en las pruebas previas con animales en Renacimiento, el inicio de los síntomas... ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Kralchenko pretendía volar todo eso. X-Ray, ¿me recibe? ¡Joder! ¡Deprisa, Mason! ¡No quiero que esta ratonera sea mi tumba! ¿Qué coño ha pasado? ¡Vemos fuego que sale de los túneles! ¿Dónde coño están? Mantendremos un patrón de búsqueda hasta encontrarlos. ¡Tendremos que salir excavando a mano! ¡Excave, Mason! ¡Excave! ¡Mierda! ¡VC, Mason! ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Vamos! ¡La veamos los picando de aquí!